Por primera vez frente a las cámaras de compas Servando presentando a este corredito que da por nombre Blanzale y lo erasquele compa Ray Rolando ramitas De la verde yo al lado todos mis copitas Relajado es como la paso yo Que en el viaje me miran tranquilo Y en mi paso engallo Que nunca falte porque si no hay me desmayo Y créeme que eso si va a estar cabrón Me refiero a la hora del levantón Y nunca fumo solo Bueno de estilo y el plan en caliente rolo Para la derecha es de lo legal Mientras disfruto este viaje espacial Y con los ojos rojos todo el tiempo me verán Y en marihuana este mi estilo Me fumo varios Blanzalino Mira que bonito Se miran todos los gallitos borjaditos Conociéndome los voy a quemar Este viaje no quiero aterrizar Y el humito blanco Y a mi su efecto y pues mejor me le adelanto Me lanzo con los mochis pa'l bajón Y a marihuana me siento James Bond Y con los ojos rojos todo el tiempo me verán Mis marihuanos de mi estilo Me fumo varios Blanzalino Y con los ojos rojos todo el tiempo me verán Gracias por ver el video ¡ Details!